Estamos en la primera dirección de agroecología de la provincia de Misiones y para eso estamos con su directora Covina, quien me va a contar un poco qué significa para ustedes ser la primera dirección de agroecología de la provincia. Bueno, nosotros como bien decís vos, es la primera dirección de agroecología a nivel municipal, si bien tenemos a nivel provincial una dirección general de agroecología dentro del Ministerio de Agricultura Familiar, el municipio decide la creación de esta dirección porque bueno, tenemos en nuestro municipio, que es Colonia Banda, tenemos tres chacras con certificación agroecológica, o sea que toda su producción es bajo principios agroecológicos. Estos principios agroecológicos, ¿qué hacen? El respeto al medio ambiente, un precio justo, libre de insumos, tanto químicos como orgánicos, que tengamos que comprar de afuera de nuestras chacras. Entonces, esto está disponible también en un mercado acá en la localidad y en la localidad cercana que es Iguazú. Bueno, ¿y cuáles serían los ejes de trabajo de la dirección de agroecología? Los tres ejes que son los principales es la parte productiva, que es aumentar la cantidad y la capacidad disponible de hortalizas, frutas en los mercados locales. La parte de comercialización es esto, equilibrar un precio justo, la accesibilidad del producto que esté disponible en ferias francas, en ferias de mesas, que es el mercado de la soberanía alimentaria, y algunas ferias que son por ahí circunstanciales, Pascuas, Navidad, Día a la Madre, Día al Padre. Entonces, ahí está disponible. Y la última, que es la ambiental, es donde nosotros tenemos el resguardo, la protección de vertientes, de humedales, reforestación, embellecimiento del parquizado urbano. Bueno, comina, acá veo que tienen como cronogramas de actividades, así que ahora, ¿en qué están trabajando actualmente? Nosotros ahora llevamos adelante las capacitaciones en los barrios más sencillos de nuestro municipio, donde hacemos tres capacitaciones en el programa Mi Huerta Agroecológica, tres charlas que es, la primera es introductoria en el manejo de la huerta, la segunda es asociaciones y alternativas de cultivo, y la tercera es la entrega de plantines a estas vecinas, vecinos de los barrios, para que hagan ya el cultivo directamente en sus huertas. Sí o sí pedimos las capacitaciones, porque así se aprovecha mejor el recurso, que es el plantín, que producimos en nuestro vivero, acá en el municipio, y eso está disponible para las vecinas que se acercan a hacer la capacitación. Bueno, y este vivero es algo nuevo que comenzó justamente ahora con la Dirección de Agroecología. Sí, este vivero está instalado desde diciembre del año pasado, o sea, el 2023, hasta ahora, logrando aproximadamente por cada dos meses alrededor de 90 bandejas con 160 plantines diversos de hortalizas disponibles para las vecinas y vecinos de nuestro municipio. Bueno, para ir finalizando, ¿cómo trabajan con el Ecopunto que está ubicado aquí en la Ciudad de Manda, que también está bajo la dirección de esta dirección? Sí, el Ecopunto nosotros tenemos desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía, recibimos lata, vidrio, cartón, algunos envases de plástico que son reutilizados y reciclados. Esto tenemos un convenio con una cooperativa que retira los elementos para ser reciclados. Justamente mañana, 27, tenemos el plan canje, que es con economía circular y el Ministerio de Ambiente, que hacemos el canje de 10 frascos de vidrio vacíos en buenas condiciones por un frasco de mermeladas de las productoras locales. Entonces, esto hace que también se recircule, las emprendedoras no tengan que comprar el frasco de vidrio, que es un costo bastante elevado, y el consumidor de estas mermeladas puede llevarse un producto local. Bueno, Covina, muchísimas gracias. La verdad que interesante todo lo que está pasando aquí en la Ciudad de Manda. Primera dirección de agroecología. Nosotros vamos a seguir recorriendo. Yo le invito a que ustedes se queden prendidos a la pantalla del 12.